Carolina, entonces, llegó el momento, señores, en la que recibimos hoy día del maestro y con él felicitarlo y felicitar a los demás Asisto Gavín, alto dirigente que persigue ser hoy el presidente de todos los maestros a nivel nacional, porque eso es interesante, con él vamos a hablar de esto y del sistema, de la situación y su proyección para el año escolar. Buenos días, Asisto Gavín. Buenos días, hermano Francis, buenos días, Carolina, a Amado, que me dicen que está disfrutando de unas merecidas vacaciones, a Yayan, que anda por ahí también, y a toda la población del país y del mundo, que sintoniza de mañana, y en especial, este día histórico, día del maestro y la maestra en la República Dominicana, ratificar esa felicitación, ese abrazo, ese nivel, ese compromiso, día del nacimiento del gran maestro Juan Bosch, que realmente fue dedicado, denominado el día del maestro y la maestra precisamente por el nacimiento del profesor Juan Bosch, un 30 de junio de 1909. Hace 80 años que se celebra, se conmemora y se celebra el día del maestro y la maestra en el país. Bien, gracias, Asisto, por estar aquí. Háblanos, ¿cuál es tu proyección, el diagnóstico para el próximo año escolar y cómo ha terminado o estará terminando este? Bueno, el presente año escolar está concluyendo con la modalidad a distancia que estableció el Ministerio del Ministerio de Educación como resultado de la pandemia. Anda en términos de contenidos, en alrededor de un 80% en términos de avances de contenido del currículum simplificado. Y pues ahora que nos abocaremos a los instrumentos de la evaluación de este año, entonces tendremos los datos precisos respecto al nivel de accesibilidad, al nivel de cobertura y al nivel de la posible deserción temporal que pudo haber provocado la pandemia. Como precisamente estamos en la etapa final del presente año escolar, tendremos en los próximos días, luego de aplicados esos instrumentos de evaluación, los datos precisos respecto a lo que tiene, a lo relacionado con la posible deserción temporal generada por la pandemia. De cara al próximo año escolar, también este año escolar termina, es importante decirlo, con niveles importantes de incumplimientos del Ministerio de Educación respecto a los fondos descentralizados, respecto a los instrumentos que incluso parte de ellos no han llegado todavía, ni siquiera el registro virtual que está llamado a llegar para que el maestro y la maestra pueda avanzar en los instrumentos de evaluación, los cuadernillos que regularmente han llegado de manera, llegaron de manera muy atrasada, y además de los incumplimientos reiterados con las demandas de la escuela y del magisterio. Para el año escolar que viene, el nivel de deserción temporal que nos dé los instrumentos de evaluación que nos arrojen, nos dirá cuánto, lo necesario que será un programa de nivelación que, claro está, que estamos obligados a, entre todos y todas los actores del sistema, a elaborar, y esperemos que el Ministerio deje la improvisación, permita la participación de los actores para que entre todos podamos asumir un plan de nivelación. Ojalá que la pandemia permita que el próximo año escolar pueda, por lo menos, iniciar de manera semipresencial, cuestión de que realmente los aprendizajes puedan lograrse con mayor significatividad respecto, sobre todo, a los niveles de cobertura, recordemos que apenas el 55% de los hogares dominicanos recibe de manera limitada internet, y además lo que ocurre en la zona rural y todo eso, de manera que ojalá la pandemia pueda permitir que a partir de septiembre, que ha sido el mes en que ha definido el Consejo Nacional de Educación para iniciar el año escolar 2021-2022, que nosotros realmente pudiésemos estar con el debido protocolo en semipresencialidad para ver cómo logramos afincarnos en ese plan de nivelación que necesariamente habrá que asumir. Sí, esto, partiendo de esa realidad que tenemos con el asunto de la pandemia, muchos docentes que son a veces avanzados ya de un... o sea, son vulnerables por el tema de la edad, con condiciones de salud, los niños que se entiende que son de los principales propagadores y todo lo que tiene que ver con la pandemia y el ingreso a las docencias. ¿Se debería de esperar para la fecha a ver cómo esté en ese momento, ya sea de la presencialidad o semipresencial las clases? O sea, ¿qué tú entiendes que debería de ser o hacerse o enunciar respecto al inicio del año escolar? ¿Esperar más cercanos a la fecha a ver cómo esté el COVID, que entendemos que esté en aumento, las muertes y la tasa de contagio? ¿Qué pensar ustedes como ADP, tú como representante del gremio, por las implicaciones que tiene el inicio de un año escolar y de algo que es incierto al momento, la realidad que tenemos de salud? Habrá necesariamente, por ese contexto que tú señalas, que dar mucho seguimiento a la evolución de la pandemia, a su incidencia en la educación y en el magisterio, nosotros hemos sido muy golpeados en la pandemia, por la pandemia hemos perdido miles de profesores en el país a consecuencia del COVID-19 y aún tenemos ahora mismo muchos docentes ingresados en distintos centros clínicos del país, así como también en sus casas, padeciendo las consecuencias de la pandemia. Respecto al sector vulnerable de los docentes, los hemos mantenido. Ahora mismo, modalidad a distancia implica que todos los docentes estamos laborando de manera virtual, haciendo presencia una parte de ellos de manera muy precisa y algunos días respecto a hacer contacto en términos de los cuadernillos, en términos de algunos instrumentos que deben ser vistos con los estudiantes, pero de manera exclusiva se mantiene la modalidad a distancia. ¿Qué esperamos? Que entonces los docentes vulnerables de más de 60 años de edad, los que padecen, los que tienen condiciones de salud como diabetes, presión, asma y otros, desde el principio se han mantenido trabajando desde sus hogares de manera permanente y pues lo que esperamos es que la pandemia pueda permitir que ojalá se pudiese asumir la semi-presencialidad. Sin embargo, es ciertamente apresurado establecer la modalidad con la que iniciaría el próximo año escolar. Veríamos ya si se mantendría la actual, la modalidad a distancia, si sería la semi-presencialidad con el protocolo sin virtualidad o si sería presencialidad, que ya la presencialidad prácticamente no solo en educación, sino en todos los escenarios de la vida, prácticamente existirá medias a partir de que la pandemia nos ha cambiado la vida y nos ha cambiado el contexto en la educación. Lo que nosotros esperamos es que este periodo, lo que nosotros esperamos es que el ministerio supere los incumplimientos, que el ministerio aproveche, finalizado este año escolar, aproveche el tiempo para reparar los centros educativos, para instalar las plataformas de internet, para enviar los fondos descentralizados, para cumplir con las situaciones de higiene, para, en fin, porque es que tenemos la dificultad de los atrasos en las políticas educativas y está claro que si no hay una acción consecuente del ministerio de llevar los recursos a la escuela para mejorar el contexto escolar, está claro entonces que seguiríamos con los mismos rezagos con que terminamos el presente año escolar. Esperemos que haya conciencia de ello de parte del ministro y de su equipo. A todo esto, ¿qué ha costado este experimento al que ha sido sometido el sistema educativo? Yo le digo experimento porque, en definitiva, el Consejo de Educación lo comanda un consejo económico. Y empresarial. Bueno, bueno, excusa ahí que te, pero se parece bastante al Consejo de la Seguridad Social, ¿verdad? Donde los trabajadores dicen que tienen un puesto y, sin embargo, así mismo ocurre con el Consejo Nacional de Educación, que es que debe ser cambiada su composición porque no es posible que los sectores económicos y empresariales y privados sean los que primen en el Consejo Nacional de Educación. Por encima de la salud, ¿eh? Perfecto. En el ministerio, que es realmente el eslabón o la institución donde se aplica la política del Estado en materia educativa. ¿Estarías tú, entonces, dentro de tu plan de alcanzar la dirección nacional de ADP proyectando o solicitando un cambio de infraestructura del Consejo de Educación? Sí, necesariamente, porque el Consejo Nacional de Educación debe estar, el sector público, claro que debe estar representado el sector educativo privado, educativo. Pero hay instituciones, por ejemplo, como EDUCA, que no es una institución de la educación, que aunque trata temas educativos, no es una institución del sector educativo, sino un organismo, una ONG internacional que interviene sobre todo por el aspecto financiero y de manejar los recursos, sobre todo muy interesados después de lograr el 4%. Entonces, esos sectores no pueden seguir incidiendo, no pueden seguir marcando la política pública de la educación dominicana. Esa amenaza tiene que acabar si está claro que por donde hay que empezar realmente debe ser porque el Consejo Nacional de Educación ratifique la presencia de los padres de familia, ratifique la representación estudiantil, ratifique la representación magisterial, ratifique la representación de los colegios privados y punto, porque realmente esos son los actores del subsistema educativo público preuniversitario del país y son los únicos que deben estar metidos en todo el proceso de la educación y sobre todo en el organismo donde se toman las decisiones. Entonces, lo privado no puede seguir, como ha estado ocurriendo en esta gestión de todos los 10 meses del ministro Fulcar, orientando la política del Ministerio de Educación, que es lo que ha estado exprimando realmente. ¿Cómo ha sido recibida tu propuesta, quienes te conocemos acá en la provincia, en la región, la labor de lucha que vienes realizando desde la Asociación Dominicana de Maestros, la ADP? A nivel nacional, ¿cómo ha sido acogida tu propuesta y en las diferentes ciudades que has tenido que visitar a nivel nacional, allí en Santo Domingo y acá en lo local? Háblanos de esa parte. Bueno, ha sido acogida con mucho beneplácito, con mucho apoyo. Hemos estado recorriendo todo el país, las 155 seccionales que conforman la ADP en la República Dominicana. Nuestra candidatura, el liderazgo de los maestros y maestras del espacio magisterial, Narciso González, que encabezamos, vamos sin dudas hacia la presidencia nacional de la ADP a ganar las elecciones el día 13 de octubre para dirigir los destinos de este importante sindicato docente y único en la República Dominicana 2021-2024. De manera que la acogida, no sólo aquí en la región, sino en todo el país, realmente es muy buena, muy positiva, con mucha aceptación y caminamos con pasos firmes hacia la victoria en ese sentido para un sindicato más cercano al magisterio, más cercano a la defensa de la educación pública, que defienda los intereses de los maestros jubilados, activos, pensionados, que haga propuestas de un modelo educativo distinto en la República Dominicana, que no esté marcado por la orientación política neoliberal que todo lo privatiza, sino por un modelo humanizante, por un modelo liberador, por una escuela pública, por un modelo popular, científico, por un modelo al servicio, de un modelo económico productivo, sostenible, y un modelo sobre todo de una educación para la vida. De manera que vamos muy bien de cara a la presidencia nacional de la República Dominicana. Y así esto, hablando de estos temas y de educación, y de tu propuesta como candidato para septiembre, dice. Para octubre. Octubre. Pero hay aspectos que quedaron como en el limbo. Cuando el Ministerio de Educación emitió la resolución 17 de 2017, aún se permanece, y hasta qué tiempo que tiene para reunirse nueva vez, para modificar o para resolver ese tema, porque creo que ahora lo que ustedes tienen, como aquí en el país, educación tiene paralelos, directores. Esa parte yo no he visto que se hayan forzado, o está correcto las designaciones como asesores y demás. Las actuales autoridades del Ministerio de Educación debieron convocar a evaluación, a la designación mediante evaluación y concurso a los directores regionales, a los directores distritales y a los técnicos. Lo primero es que ninguno debió ser designado sin una evaluación. Ahora mismo se está convocando a un concurso docente. Entonces, la ley establece que todos los cargos docentes administrativos del Ministerio de Educación deben ser servidos previos concursos de oposición. Por lo tanto, solo se hace, se aplica para los docentes y para directores de centros, pero entonces no se quiere aplicar para la dirigencia media. Incluso el Ministro de Educación en este país, debería incluso ser escogido mediante una evaluación también y no ser designado por el Presidente de la República, pero ya ese es un elemento constitucional que tiene otras aristas. Pero está claro que el Ministro que anunció que esos directores regionales y distritales eran por un año y que eran provisionales, esperamos que cumpla con eso y así como hay concurso y evaluación para los docentes y para directores también pueda existir la evaluación para la promoción de ese personal porque realmente se violenta la ley cuando no se hace concurso y evaluación para todos y para todas. Yo creo que van a ratificar lo que están. Sisto, ¿qué mensaje tienes tú? Esa es la tendencia, lamentablemente. Sisto, ya de manera final, ¿qué mensaje tienes tú para todos los docentes, para todo el gremio en torno a lo que tiene que ver con tu candidatura y tus propuestas? Bueno, el Magisterio nos conoce, sabe que somos maestros, vivimos de eso, ese es nuestro ejercicio y toda la vida, desde que entramos al sindicato, desde que entramos al sistema educativo del país en 1996, pues realmente hemos estado de manera permanente defendiendo la educación pública, luchando por los mejores intereses de la escuela y de la educación en el país y acompañando al Magisterio de manera permanente en todos los escenarios defendiendo también sus demandas. De manera que con nosotros el sindicato sabe que tendrá un ADP clasista, el Magisterio sabe que tendrá un sindicato clasista, un sindicato unitario, propositivo, un sindicato combativo, un sindicato que sea capaz de hacer propuestas al mismo tiempo que lucha para que la educación pueda ser mucho mejor en el país y sobre todo para superar todos los incumplimientos, un sindicato que se coloque en la acera del frente del patrón, de las autoridades y le conteste lo que tiene que contestar respecto a la demanda de la Escuela Pública y del Magisterio Dominicano. Felicidades para todos nuestros maestros y maestras. Ahora partimos de acá hacia la Catedral Santa Ana, donde se desarrollará una Eucaristía y luego una ofrenda floral a las 10 de la mañana frente al busto del padre de la patria Juan Pablo Duarte en el Parque Duarte de acá de San Francisco de Macorís y muchas actividades que se están desarrollando en todo el país. Muchas gracias, Cito, y éxito en tu nueva etapa. Esperamos tener de nuestro pueblo a uno de los nuestros dirigiendo tan importante asociación. Sería muy bien recibido por toda la provincia. Claro que sí. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa y regresamos en breve.